Si uno de los investigados Villader de confirmara, él directamente va a través de su abogado, entonces tenemos ahí una prueba que puede ser explotada por la Fiscalía. La Fiscalía tendrá igual que hacer el peritaje para esa confirmación y sobre todo por el tema de las ediciones que podría tener el audio. Pero partiendo del material que existe, eso se toma como noticia criminal y como decía, puede ser añadida con cargo a todas estas confirmaciones a las investigaciones penales para fortalecer los casos contra el señor Villaverde, el señor Pacheco, y contra las diferentes personas que son mencionadas en estas conversaciones, sin duda. Entonces, respondiendo a su pregunta, el abanico se abre pudiendo involucrar a más personas, pero además, y vuelvo sobre lo que se decía al principio, puede fortalecer la necesidad y los argumentos que puede usar la Fiscalía de la Nación para ya de por sí investigar de una vez al Presidente de la República. Ahora nosotros nos vamos a ir rápidamente con un enlace telefónico con el abogado penalista Carlos Caro. Vamos a hablar de las implicancias penales, ahora ya no solamente políticas, sino las implicancias penales de los audios entre Samir Villaverde y Bruno Pacheco. Bienvenido, doctor Caro, a Exitosa Perú. Muy buenas tardes, un gusto. Muy buenas tardes. Yo estoy segura que usted ya escuchó los audios y aquí se habla de una repartija. ¿Qué es lo que se debería hacer? Porque aquí no solamente estamos viendo que implican al Presidente de la República, implican a dos ministerios. ¿Implican el MTC, implican el Ministerio de Vivienda, implican a CEDAPAL? ¿Usted qué cree que se debería seguir? Después voy a preguntarle cuáles serían los delitos, pero ¿no sería lógico que el abanico se abra? Porque ahora están mirando el MTC y nadie mira vivienda. Y también, si sería lógico que el Fiscal de la Nación comience a investigar también al Presidente de la República. Sí, mire, acá hay varios aspectos a tomar en consideración. Primero, que estas pruebas que se han difundido son pruebas que tienen que ser validadas. Si bien todo aparenta que son las voces del señor Villaverde y es la voz del señor Pacheco, o a través de una pericia que puede realizar el Ministerio Público con los técnicos que trabajan en ese nivel. Si es que se confirma esto, esta información puede ser añadida a las diferentes carpetas fiscales donde se viene investigando tanto el señor Pacheco como el señor Villaverde como pruebas de inicio de la existencia de esta organización criminal. Son conversaciones en las que se está pactando, supuestamente, influencias, reparto de cargos, cuotas de poder, y desde luego que eso tiene una gran trascendencia para el derecho penal. De entrada, como decía, por el delito de remuneración criminal, pero ya, en concreto, según las actividades que se puedan ir probando, casos de tráfico de influencias, casos de colusiones desleales, negociaciones incompatibles. ¡Exitosa! Es decir, se abre ya la puerta para una serie de ilícitos todos en contra de la administración pública. Muy bien. Entonces, yo tengo entendido que el abogado de Samir Villaverde ya habría dicho que la voz de su patrocinado sí es, sí es la voz. Entonces, por ahí ya habría un primer involucrado que reconoce la voz. Además, que se habló, yo escuché esa conversación diciendo el abogado que sí tenía grabaciones como pruebas, ¿no? Entonces, quizás por ahí ya hay uno que dice que sí, porque la abogada de Bruno Pacheco ha dicho aquí en exitosa que no es la voz. Pero, por supuesto, hay que pasar por los peritajes, a ver si hay cortes, si hay alteraciones. Entonces, si partimos de que estos audios hay que investigarlos, hay que seguir las líneas de investigación. Estas líneas de investigación para el Ministerio Público se pueden abrir, claro, son delitos de corrupción, pero ¿se pueden ir abriendo? Porque me parece que hay más por investigar. Por supuesto que sí, ¿no? Si uno de los investigados Villaverde confirmara, él directamente va a través de su abogado, entonces tenemos ahí una prueba que puede ser explotada por la Fiscalía. La Fiscalía tendrá igual que hacer el peritaje para esa confirmación y, sobre todo, por el tema de las ediciones que podría tener el audio. Pero partiendo del material que existe, eso se toma como noticia criminal y, como decía, puede ser añadida con cargo a todas estas confirmaciones a las investigaciones penales para fortalecer los casos contra el señor Villaverde, el señor Pacheco, y contra las diferentes personas que son mencionadas en estas conversaciones, sin duda. Entonces, respondiendo a su pregunta, el abanico se abre, pudiendo involucrar a más personas, pero además, y vuelvo sobre lo que se decía al principio, puede fortalecer la necesidad y los argumentos que puede usar el fiscal de la Nación para ya, de por sí, investigar de una vez al presidente de la República. El presidente de la República en este momento está fuera del marco de la investigación porque la fiscal anterior ha interpretado la Constitución de forma muy conservadora, entendiendo que el presidente no puede ser investigado siquiera, cuando la Constitución no lo impide, la Constitución solo impide una acusación, no impide una investigación. ¿Por qué son tan reacios? ¿Por qué están esperando, no sé, ver al presidente de la República agarrando un maletín lleno de dinero y escapándose, no sé, por la frontera para querer investigarlo? ¿Por qué el fiscal de la Nación es tan meticuloso? Eso se podría decir, yo ya no sé, porque en realidad él debería ser el primero en querer resguardar la legalidad y perseguir el delito, y esto me imagino que le conviene al presidente de la República para que su nombre no sea puesto en entredicho. ¿Por qué un fiscal no está haciendo su trabajo? Acá, quien tendría que tomar las reglas es el fiscal de la Nación. Bueno, recordemos que la doctora Soraya Ábalo, que bajó al cargo hace poco, dictó una serie de resoluciones considerando que la presidencia no podía ser afectada por las investigaciones penales sino hasta el cese del mandato del presidente, cosa que para mí es un error. Se ha especulado mucho a nivel de los medios de comunicación sobre la posibilidad y el poder que tiene el fiscal de abrir investigación, enmendar la plan a la fiscal anterior, el fiscal a cargo ahora es el doctor Pablo Sánchez y yo creo que ese examen es un examen urgente y sobre todo es un examen arreglado al propio texto de la Constitución. Creo que no hay justificación ya para que el Ministerio Público intervenga directamente y pueda investigar al presidente por lo menos en el plano preliminar. Muy bien. Y el fiscal de la Nación, siendo un funcionario público, ¿le debe explicaciones también a la Nación? Porque hay mucha atención de parte de la Nación. Estamos viendo un desfile de pruebas porque no solamente son los audios, es decir, hay muchas complicaciones en el ámbito penal que rodean al presidente de la República y desde la fiscalía, encabezada pues por el fiscal Sánchez, no sabemos nada, no nos dan cuenta de nada, no nos dan una conferencia de prensa, no queremos que nos digan sus pruebas. Pero a ver, ¿qué cosa hay? ¿Qué están haciendo? ¿Pareciera de que hay más bien pérdidas que avances? Bruno Pacheco está en la clandestinidad. Los sobrinos que parecieran estar súper involucrados, uno está en la clandestinidad y el otro anda suelto porque así lo determinó un juez. Sí, justamente yo creo que ya estamos en un punto de inflexión. La cantidad de pruebas que se han sumado en contra de los altos cargos de esta administración, de este gobierno, ya justifican una decisión de fondo por parte de la fiscalía y yo no dudo de que lo topo a los Sánchez, cuya honestidad no está bajo discusión, va a tener en algún momento que tomar ya esta decisión y dar paz a esta investigación. Bueno, bueno, yo le hice un reportaje donde su honestidad sí se puso en tela de juicio, pero ya lo conté hace rato, así que no voy a regresar. En lo mismo, yo quisiera saber si es que se determina que los audios son verdaderos, se determina que no hay ediciones, que en realidad sí se repartían los cargos, que el señor Villaverde que no tiene el perfil para ser ministro del interior porque incluso ha pasado por la cárcel y bueno, todo lo que se ha dicho del millón en las manos del presidente de la República es verdadero. ¿Qué delitos se habrían configurado? Es decir, ellos antes de tomar el poder ya estaban organizados criminalmente para, ¿cómo decirlo? Para robar, pero ya era una red, es una organización criminal preparada para sacarle provecho criminalmente al Estado, para repartirse el botín. ¿Eso cómo se llama? Justamente esa es la dirección que puede tomar la investigación. La investigación es una investigación por la existencia de una organización criminal y estos audios se confirmarían que aquí hay una serie de preparaciones que se han dado incluso desde antes de la asunción del poder por parte de Castillo. Son pruebas que van a sumarse a estas imputaciones ya existentes por organización criminal. Entonces, es un material que, como decía al inicio, va a fortalecer las investigaciones que están en curso. Entonces, red de organización criminal, actos preparatorios, lavado de activos debe haber porque en algún momento han tenido que ocultar la plata, ¿no? Porque no es fácil sacar, robar y después, ¿qué haces con la plata? Esto es corrupción. Y esto, más o menos, ¿cuántos años de cárcel en el delito más grave se podría llevar la cabeza de la organización y sus principales colaboradores? Bueno, estamos hablando de organizaciones criminales donde se ha cometido, además, delitos contra la administración pública. Las imputaciones y las acusaciones que levanta la Fiscalía suelen indicar posibles penas de 25 a 35 años, inclusive, ¿no? Dado que no estamos hablando de un solo delito, sino delito de organización criminal, más delitos contra la administración pública. Y como las penas se suman en la legislación, en los casos de concurso real, entonces, lo normal es que la Fiscalía sume casi siempre por encima de los 30 años. Y cuando se trata del presidente de la República, el que representa, pues, a todo un país la embestidura, lo hace un agravante, es decir, el que se debió conducir totalmente en el camino de la transparencia, limpia, limpieza. ¿Esto agrava su situación? ¿Tendría más pena? Sin duda que sí, porque aunque la ley no tasa o no prevé una agravante específica por ser ministro o alto funcionario, presidente, en el ámbito de lo que es la medición de la pena, los fiscales y los jueces son, digamos, muy proactivos en aplicar las penas máximas justamente por el poder, el gran poder que conlleva un cargo como en este caso es el del presidente. Entonces, no hay una pena específica prevista en la ley como agravante, pero sí existen argumentos jurisprudenciales ilegales para que dentro del margen de la pena prevista se aplique la más grave. Y es importantísimo que ya se comience a actuar porque si estamos viendo ya la punta del iceberg, si esto continúa, podrían seguir fortaleciendo la red de corrupción y si han robado, por decir, 10, en 2 años roban 20, en 5 años roban 100. Sí, y el asunto es de que lo curioso del caso es que estamos hablando de la investigación a un gobierno que está en el poder y en teoría es un gobierno que se puede quedar 4 años más y el gobierno tiene el poder de controlar evidentemente a la policía parte de lo que es el sistema de administración de justicia, de tener a los casos, a las personas implicadas, por ejemplo, de lo dinámico del centro, al propio señor Pacheco, al sobrino del presidente, son cosas que pasan por una tarea policial. Ese es el poder ejecutivo, el ministerio del interior, la policía, es decir, el presidente de la república. Entonces, estamos acá ante una situación harto compleja donde en cierto modo se es juez y parte. Claro, donde puede meter sus narices y perturbar la acción de la justicia. Muchísimas gracias al doctor Carlos Caro, él es abogado penalista.